La sociedad civil continúa sumando apoyo para los damnificados de las recientes lluvias registradas el fin de semana en la zona sur de Zapopan. La Fundación Estela Vega, con el apoyo del voluntariado de Grupo PISA, sumaron esfuerzos con el DIF Zapopan para asistir alrededor de 700 familias y al menos 275 viviendas que resultaron con afectaciones a causa del desbordamiento del arroyo seco en la colonia Arenales Tapatíos, lo que afectó otros puntos como Lomas de la Primavera y Miramar. La Fundación entregó un primer donativo de 2.500 despensas, 3.000 cobijas y 2.000 piezas de suero rehidratante en el Centro de Desarrollo Comunitario Nº 20 del DIF. En los próximos días se hará una segunda entrega para reforzar y ampliar la ayuda en la zona siniestrada. La Fundación Estela Vega cuenta con cinco programas específicos que apoyan a más de 300 organizaciones de la sociedad civil enfocadas en las iniciativas, actividades y acciones, en un total de cuatro de los 17 objetivos de la Organización Mundial de la Salud, Hambre Cero, Salud y Bienestar, Acción por el Clima y Alianzas para Alcanzar los objetivos. Para Señal Informativa, Rocío López Fonseca.